Desde Guamán nos salimos a San Pablo, llegamos sin términos de breve, nos llamamos Sonrisas, Amarillo, Candy y Petty, El Canuto Bueno, pues desde hace rato le habían pedido una grabación a Pausso Perea, Sonido Ecos Y vamos a pedírsela para que la gente quede a gusto Vamos a recordar ese tema de Colombia Una grabación que llegara hace muchos, muchos años a México Se hiciera popular con los sonidos Y la grabación nos dice ¡La cumbia! ¡Cumbia de Colombia! ¡Santa Marta! ¡Suena la chicharra! ¡Ajá! ¡Sabor! Va dedicado para la gente que gusta de la buena música El tema nos dice, el se llama y se titula ¡Santa Marta! ¡Vinx Pedro Perea! ¡El Vago! ¡Suena la chicharra! ¡Suena la chicharra! ¡Sabor! ¡Viva organización solidera! ¡Cabo, Omar, Raúl y el gotero! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Dice! Vamos a bailar ese abrazo a la cumbia de Santa Marta Y se dedica a esa grabación muy inesencial Para la señora Nelly ¡Cel Sosa! Ahí va con el marido, el señor Sosa Nelly La pequeña Natacha ¡Échale esa mano! ¡Ajá! ¡Ay, palmella son tus callas! 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 ¡Cómo dice! ¡Dice! ¡Porta a tu belleza! ¡Pante pecador con tu ataraya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, bailé la cumbia, señores! ¡De Santa Marta! El marihuana sin soltoso nevi La pequeña Natacha Sabroso ¿En dónde? ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Y seis! ¡Sabroso! ¡Dinastía Yonka! Toda la gente de Icenco El Homero, el Alex, Arturo, Vanny, Eddy, Eddy ¡Vámonos! ¡Allá! Vince Pedro Pérez La cumbre ¡Ese borde! Santo Tomasito Sure Navigualse El rojo Llegó a la banda de Santo Tomasito A la banda de San Francisco A la banda de San Francisco Chicas de Cristal Sabroso Charly Negro Poblado Unos manchitos ¿Cómo dice? Porque es el mundo batido Y por eso no eres capitán ¡Ajá! ¡Ay, baile la cumbia, señores! Saludos esenciales a Rambo Celci Chavez Ahí en el arroyo A todos los rocas A la banda de San Francisco A la banda de San Francisco ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Dices! Toda la mexican power Pitugo Batitos Vagis Marra, Changuitos, Guaraguaras Perrugues y Anita ¡Vaya con sabor! ¡Ahí va para el pequeño Neita! ¡El Ede! Marra Moni Batitos Vagis ¿Qué? ¡Chicos de la Placa! Toda la industria de esta manera Devis Grisias Y ahí Hugo Y así ¡Dices! ¿Qué cosa? ¡Ese chamaco! La niña La mamacita ¡Ajá! ¡Todos los inseminables! Hoy bailé en la cumbia ¡Señor! ¡Idrávido! ¡Soréve! ¡Piño! ¡Cachate! ¡Sei Vicante! ¡Mickey Memo! ¡Pollo! ¡Amarillo! ¡Canuto! ¡Chiquilín! ¡Yepeto! ¡Chita y sonrisa! ¡El Mochilas! La señora Nelly La pequeña Natasha ¡El Mariguas! ¡Sí, señora Jack! ¿Qué le van a pegar? ¿Quién le va a pegar? Mi valedor Para Ariana Chávez ¡Hasta Filadermia! ¡Esos amores de parte del pequeño Frankie! ¡Caralampios! ¡Internacionales Sayayines! ¡Héctor TV! Pequeña Ide ¡Azayocas Nueva York! Bueno pues jóvenes El tema que nos dijo La grabación que lleva por título En ese programa Para complacerlos Una cumbia de Colombia El tema que nos dijo Santa Marta